Ayer por la mañana, una chica de 16 años entró con amigas a un colegio y le dio una puñalada a otra chica. Después, en las redes sociales, escribió ¿Te gustó la puñalada, amiga? Fíjate, con la guachina no se meten, y menos con mi familia, gata. Esa fue la provocación después de hacer ese ataque en ese colegio, y hoy finalmente la detuvieron. Rolo, es muy escabroso todo lo que estamos contando. Sí, muy escabroso y signo de los tiempos. Me decían en Lanús, que es donde ocurrió esto, que cada vez son más habituales los enfrentamientos armados o atrompadas entre mujeres. Esto es lo que les llama la atención, que antiguamente cuando había incidentes en una escuela, en una plaza, los que se estaban enfrentando eran varones. Y lo que se encuentran cada vez más son mujeres. Se naturalizó que se enfrenten los alumnos en los colegios. Ahora, lo extraordinario es que sean mujeres. La novedad son grupos de mujeres, bandas de mujeres, banditas, grupos organizados, que se enfrentan y que son mujeres. Esto yo les decía, ¿pero esto qué es? Una cuestión que tiene que ver con la igualdad, con que hay un cambio. Me decían, no sabemos, pero ahora, cada vez que hay un incidente donde hay trompadas, cuchilladas, guerras de piedras, hay mujeres. Y esto antes no ocurría. Lo reivindican, además. Sí, lo reivindican, en este caso, el caso del que estamos hablando ahora, que ocurrió ayer al mediodía, fue reivindicado con un video, con inscripciones, como decía Santiago, en las redes sociales. Estamos hablando, la víctima se llama Candela, tiene 16 años. Estaba ayer en la escuela número 54 de Villa Industriales, Escuela Islas Malvinas, en el cambio de turno. Al mediodía salen las del turno mañana, entran las de la tarde. Está abierta la puerta, entran y salen chicos. Candela, alumna de quinto año, de repente se ve rodeada, dicen entre dos y tres chicas, la increpan, la empujan y finalmente una saca un cuchillo, la apuñala en la espalda y le roba el celular. De inmediato, las chicas salen corriendo y a Candela la tienen que levantar entre varios, la cargan, la logran llevar hasta afuera, piden auxilio, dicen que la ambulancia tardó bastante. Finalmente, finalmente llega la ambulancia, la cargan a Candela y se la llevan al hospital. En ese momento temían por su vida porque la apuñalada, me decían, fue en la parte baja de la espalda y de casualidad no le tocó un órgano y no la mató en el momento. Ahora, Rolo, digo, nosotros hablábamos, de hecho, bastante sorprendidos y azorados hace algunas semanas por un caso de chicos con un arma en el palomar. Bueno, después se discutía si el arma era de juguete o no, lo cierto es que estaban apuntando un profesor y ese profesor, si se daba vuelta, se encontraba frente a una escena realmente estremecedora. ¿Están dando abasto las escuelas? ¿Están pensando en articular esfuerzos quizás, incluso desde las fuerzas de seguridad? Porque digo, esto ya está excediendo lo que la escuela puede o lo que los docentes quizás están capacitados para contener, ¿no? Es que justamente lo que decís, Caro, va al centro de la cuestión. Esto no es un problema escolar, como tampoco es un problema policial. Esto es un problema cultural, si hay una degradación social y cultural que hace que disputas que siempre existieron. En este caso, de lo que estamos hablando es una pelea por un chico. Esto es lo que tienen los investigadores. En otro momento que hubiera pasado, insultos a lo sumo, algún empujón, bullying, pero nunca una apuñalada. Acá ni siquiera se volvieron a... se batieron a duelo. Acá la fueron a buscar a Candela y la apuñalaron. Lo que sabemos hasta ahora, a partir de la investigación, porque... Pero no la detienen a la agresora. Claro, Candela la llevan al hospital. Por suerte ya está de alta. Hoy a la mañana la dieron de alta, la llevaron a la casa. A partir del video que se difunde, esto que vos contabas, Santiago, donde se ve a la agresora, se la logra identificar. Es una chica que tiene 18 años, se llama Evelyn, que en el momento de la grabación del video de la agresión, estaba con una amiga que se llama Narea. Las dos se van caminando, se graban un video mostrando el teléfono que le acaban de robar a Candela, a la víctima. La apuñalan, le roban el celular casi como un trofeo y le dicen, no te metás con las guachinas, que son ellas, son este grupo, no te metás tampoco con mi familia, dice esta joven Evelyn. ¿Por qué? Porque la disputa es con el que era el novio de la hermana menor de Evelyn, que la dejó aparentemente a la hermana de Evelyn y se puso de novia con Candela. Eso generó una serie de disputas. Cuando empezamos a averiguar descubrimos que la semana pasada se habían enfrentado en una plaza, también de Lanús, donde tuvo que ir la policía a separarlas. También estaba la impresión de que la madre de la agredida también había ido a pegarle a la nena, a la hermana menor de la agresora actual. Así es, la semana anterior, Santiago. La mamá de la que ayer fue la víctima. La mamá, no, no. Una de las guachinas. La víctima fue Candela. La mamá de Candela hace dos semanas fue a atacar a la, que digamos, por llamar de una manera, a la enemiga de Candela, que es la hermana menor. Podría ser una vendetta entonces por ese primer ataque maternal. Pero claro, Nico, ¿el tema cuál es? Se estaban peleando por un chico, cosa de adolescentes, que ha ocurrido siempre. Lo que tenemos que reparar acá y la reflexión que nos merece es la escalada de violencia y cómo estos conflictos, que en otro momento se resolvían de otra manera, hoy se están resolviendo de manera sanguinaria. Agarran un arma blanca para ir a puñalar a una chica adentro de la escuela. No, y está inscripto en una idea o en una concepción de los vínculos. Es una violencia extrema inscripta en una concepción de las relaciones. Totalmente. No, esta es una manera de dirimir las cosas. Te elimino. Así es, claro, te elimino y me filmo en las redes sociales y le envío el mensaje a todos de que así se arreglan las cuestiones, por lo menos en mi grupo, en mi zona, en mi barrio. Acá están hablando de las guachinas. El tema es la escalada, la degradación, que siempre nos va sorprendiendo. Porque nos va sorprendiendo. ¿Por qué digo esto? Porque si esta pelea hubiera sido entre dos chicos, probablemente no estuviéramos hablando hoy de esta noticia. ¿Por qué noticia? Que ahora son mujeres, que ahora son adolescentes. El día de mañana seguramente serán mujeres más jóvenes, digo, para sorprendernos y para que sea noticia. De lo que estamos hablando es que se ha igualado todo. También la violencia, la degradación cultural. La escuela no puede dar... El ataque de la madre también, ¿no? Ni hablar, Nico, porque esto, lo que estamos hablando es algo que evidentemente se habló en el núcleo familiar. Porque la agresora en el video, Evelyn, dice, no te metás con mi familia. O sea, los códigos de mi familia son que esto se resuelve con puñaladas. El video que estábamos viendo recién de fondo son las dos detenidas, que son dos chicas comunes y corrientes que están entrando a la comisaría y que ahora tienen una causa muy grave. Porque la causa es, por lesiones, Evelyn está detenida y va a ser indagada. ¿La amiga no? Por lesiones y robo. Robo a mano armada, o sea, estamos hablando de un delito grave. Hasta 15 años de prisión le podrían dar. La otra menor que la acompañaba, que se llama Narea, tiene 17 años, que la vemos aquí, la hemos visto en el video, la han tenido que liberar, devolverse a su familia. Cuando pregunté por los antecedentes de Narea, me dicen, el 3 de noviembre saltó del andén 2 de la estación de Lanús a las vías del tren, el tren frenó justo a tiempo y no la atropelló. ¿De qué se habló en este momento? Que era una especie de prueba de valor en un grupo de pertenencia. Así casi como un ritual de iniciación. Pero por eso la tenían en la policía, su nombre ya registrado, era menor, y ese episodio pasó de largo. Son episodios menores en sí que se van concatenando y que van llegando a hechos de sangre muy violentos. De casualidad no estamos hablando de un asesinato ocurrido dentro de una escuela. Hoy el Ministerio de Educación decidió apartar a la directora de la escuela porque tienen que hacer una investigación preliminar porque esto ocurrió adentro de una escuela, esto que estamos hablando. Una chica apuñalada en clase. Ella estaba entrando al quinto año de su escuela y ahí es donde la apuñalan. Las agresoras no son de esta escuela, son de otra escuela, seguramente una escuela que tendrá alguna rivalidad, pero el escenario del ataque mortal fue el patio de la escuela. Es decir, tampoco hay un respeto por los lugares, que esto es otra de las cosas que se han ido perdiendo. Lo que decías vos, Caro, antes de la escuela de Palomar donde apuntaron a un profesor, bueno, la escuela tampoco ya es un lugar de respeto. Que la escuela le ponga límite a la violencia, esto ya no ocurre. La violencia a la calle está dentro de la escuela, la violencia que antes estaba en los mayores está en los menores, la que estaba entre los hombres ahora también está entre las mujeres. Evidentemente estamos hablando de problemas culturales y sociales que la policía no puede resolver, la justicia seguramente tampoco, la escuela tampoco, bueno, habrá que ver quién lo puede resolver porque la degradación es total.